Ahora sigan bailando y esto dice ¡Haz en un momento! ¡Chalicoto! ¡Haz en un momento! Tuve una gran decepción Por eso estaba muy cristiana Una desilusión Me encontré una voz bien bella Que llegó a reír mi vida De una nueva visión Ella es tan bella, tan bella Que cuando a mí se me acerca Aquí está mi corazón Te quiero y te amo precioso Por eso me padecí en esta humilde canción Ya tengo celos del viento Quisiera ser yo a tu lado Para saber lo que sueñas Cuando duermes corazón La sabana que te abraza Si hasta el pincón en tu cama Que quisiera ser yo Tengo celos del viento Tengo celos atendidos Tengo celos del viento Que en el tren en tu corazón Tengo celos del viento Que en el viento No, no voy a olvidar No, no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Tengo celos del viento Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidas de Cada vez que te encuentro Por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor ¿Cómo me enamorabas? Hoy te vine a buscar Porque ya no estaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el altojo Que volverte a mirar Y cerquitas Que a luz de tu sol ¡Ay! ¡Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste! Cada vez que te encuentro Por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Quería ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el altojo Que volverte a mirar Que se quita Que la luz de tus ojos Cuando tú me enamorabas No te vayas No te vayas No te vayas A mí me enamoraba No te vayas O sea, te vayas Si nos traía avanzando Vamos a mandarles algo Algo del estilo de Terreno Norte Si les dos bis Si me sayas Tema de corrido Andril Bés Hoy para todos Ustedes avanzando ¿Y es? No te vayas